Y más allá de si Messi se hizo o no se hizo suspender a propósito, lo que ahora nos preocupa a todos los argentinos es si no estaremos dando demasiada ventaja sin el mejor del mundo en la cancha. Y no sea cosa que estemos corriendo riesgo de entrar en Rusia 2018. Bueno, por lo que vimos hoy contra Bolivia, parece que lo vamos a extrañar como loco, doña. Es poquito lío, que hace mucho lío. La verdad que es una sorpresa, verdaderamente, porque esta noticia empezó a dar vueltas en la tarde de ayer. La mayoría de los dirigentes... Mueran todo. No pensaban nunca que esto iba a trascender de tal forma. Lo único que se puede hacer es no pensar, porque si no... Lo vean como algo que podían llegar a salvarlo de alguna forma con una cuestión económica. El fazuli. Los supeos apuntándose allá, después va con uno de sus puños y nos rilla el palo, uno de los palos como el señor, el señal de victoria. ¡Aquí un gol, Messi! Tremenda, tremenda, tremenda la sanción a Messi. Cuatro fechas, cuatro fechas. Creo que se equivocó. Hoy no juegan ante Bolivia, Marisa. No juegan ante Bolivia, tampoco contra Uruguay. Contra Uruguay. Tremendo. Tampoco contra Perú. Tremendo. La pregunta es cómo hacemos ahora, ¿no? Nos sacaron de mudia, muchachos. ¿Eh? Nos sacaron de mudia. Nos sacaron de mudia. Es cierto. ¿Y cuál área Arce? Lo persigue Ron Caglia. Se quedó, ganó Arce. Gol de Bolivia. Mirá vos. ¿Será que no llegamos a mudia si no juegan antes? Ay, qué cool. Mirá. Mirá. Inimaginable, Mariana. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Cuidado, Flores, centro. Está habilitado Martin Schoen. A ver. A su voluntad, la tierra como en el cielo. El pan nuestro. Perdón, ¿podemos empezar de nuevo? Si entre ellos se pelean, nos devoran de afuera. Nos comieron, nos quedamos sin Messi para el tramo más importante de la eliminatoria. Si entre ellos se pelean, nos devoran de afuera. Si estás entero para seguir. Vos me conocés. Es raro que hagas esa pregunta. A mí no me esforcé nada. Ni nadie. Ni nada de lo que dicen. Estamos muy firmes con los jugadores y seguros de lo que tenemos que hacer. Las dificultades de cada partido son diferentes. Y, bueno, la lucha seguirá. Va a tener que ir al Mundial o no sin Messi. Nos cortaron las piernas. Corta la bocha. No quiero dramatizar, pero créeme que me cortaron las piernas. No tienen nivel. ¡Mire! ¿Por qué dice que no quiso ir a la paz? Yo no dije. Cinco valores de oro. Dijo que insulté. Me llamó la atención. Cinco valores de oro. Riquel Mesero. Messi, cinco valores de oro. No, no, ludo. No, no, ludo. No. ¿Le puedo decir algo? Horrible, Juárez. No. Se le escapó un insulto al compañero. No, ludo. ¿Puede ser? Sí. Y la verdad que no me cayó bien, Horacio. Vos también, Paz, man. Vos también la tenés adentro. Ah, perdóname. Perdóname. Irma, boludo, ¿quién es? ¡Eh! Y si tenemos en cuenta que Marcelo Hugo Tinelli es el nuevo presidente de la Comisión de Selecciones Nacionales, cargo que contaría con el beneplácito de Messi, en su primera gestión ante la FIFA y por la sanción que se comió el crack argentino, parece que Marcelo Hugo tiene menos peso que una siembra de algodón, ¿no? Ahí está Messi. Mirá. Perdón. Ahí se es. Sí, señor. No, usted tiene el lente de la cámara que me ayuda. ¿Es Tinelli? Ah, sí, Tinelli. Sí, ahí está Marcelo. Bueno, responsable ahora de Selecciones, ¿no? Ahí le tiró un chiste, mirá. Almorzó con el plantel, ¿eh? Y de quién Messi hizo mucho para que ocupe ese lugar. Claro. Y de quién Messi hizo mucho para que ocupe ese lugar. Claro. ¡Haciendo, Messi! Consideramos absolutamente excesiva, no solamente la pena de cuatro partidos, sino la multa económica. Para un jugador de las características de Messi, justamente, ¡Avarrico! Ha sido golpeado innumerable cantidad de partidos permanentemente y nunca ni ha dicho nada, ni se ha quejado por nada. Muy buena gente. Acá uno, por supuesto, no puede pensar en ninguna operación extraña. Hay que ver, hay que ver. Les pido que tengan confianza en este equipo, que el equipo está bien y ojalá podamos tener un buen resultado. Escuchen, escuchen. Tres a una, Argentina. Tres a una, Argentina. Tres a una, Argentina. Tremón.